Medios locales de Texas entregaron nuevos detalles del fallecimiento del joven barranqueño Marco Beltrán. La policía asegura que una mujer que iba manejando ese vehículo habría atropellado a dos personas en bicicleta. Una de ellas fue el ciclista Marco Beltrán, quien fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció minutos después del trágico accidente. El joven estaba recién graduado de la Academia de Salvavidas en Estados Unidos. El Departamento de Estados Unidos dijo que los dos estudiantes heridos formaban parte de un programa de visa J-1 que permite a estudiantes de otros países vivir en los Estados Unidos durante el verano para ganar dinero y aprender sobre la cultura. Beltrán vivía en el complejo de apartamentos cerca del accidente. La policía asegura que la conductora de 50 años mostró signos de intoxicación, fue arrestada y acusada de asalto por intoxicación.